Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Ella le gusta mover, ella le gusta mover, ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Mientras yo tenga energía, a mí nadie me va a estar controlando, así que ubique ese doctor, porque no estamos para eso, ya estoy falta de tanto control. Mi madre me controló toda mi vida, hasta los 18, y me maltrataba física y psicológicamente, y no voy a aceptar ya que nadie más haga lo mismo. Buenos días, bienvenidos todos a la belleza es mía, hoy es martes de salud, y señores, en el día de hoy vamos a estar disfrutando de un contenido espectacular para ver qué está pasando con nuestras articulaciones y huesos, con un especialista que anda por ahí ya queriéndome controlar la vida y muchas cosas más. Pero antes de iniciar con el contenido, vamos con la frase del día, a ver si él la copia y deja de llevar tanto la vida ajena como mi madre, que también hace lo mismo, y se concentra en la de ella. Así que vamos con la frase motivacional del día. Atención, doctor Valdera, a lo que dijo Confucio, el chino confundido que vino de Japón según una Miss Bruta, que lo dijo por ahí. Atención, una semilla crece sin sonido, esa semilla soy yo, ojo, pero un árbol cae con un ruido enorme. Atención políticos corruptos y ladrones, atención foque. La destrucción tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Este es el poder del silencio, así que vamos a crecer silenciosamente, sin hacer tanto alboroto, como lo hace la SUCIA de la FOC, que ya me dicen que sus días están contados, que César está hablando como cosa loca por Puerto Rico y que a la corta o la larga, can, 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 la van a agarrar por todo lo que ha hecho. Así que nada, señores, en la vida usted hace, hace, hace y deshace, y al final tiene que pagar las consecuencias de las cosas. Así que no piensen que van a estar delinquiendo por ahí y que no va a pasar absolutamente nada, como normalmente acontece en la República Dominicana. Y si no pregúntele a Miki López y a toda esa gente que deberían de estar presas y andan por ahí sueltas porque cuentan con el apoyo de muchos políticos, también delincuentes, que son muy influyentes y que pueden permitir que ellos se mantengan en libertad. Y después de esa espectacular frase que me encantó de Confucio, el chino-japonés, según la bruta esa del Miss Perú, yo no sé de qué país era, que dijo esa barbaridad. Vamos ahora, señores, con el contenido del día, que es el siguiente. El doctor Carlos Valdera, el lleva vida a Ortopeda. Y lo voy a dejar hasta ahí para no meterlo al medio con Elsa. Señores, mi querido Ortopeda estará con nosotros hablándonos del dedo gatillo. ¿Qué es esto? ¿Por qué sale? ¿Quiénes pueden padecerlo? Y obviamente la solución a este problemita, que viene siendo un problemón si lo analizamos bien. También los tratamientos fijos como, pregúntale a Bagi, que ya él me dijo, Mía, necesito un par de Bagi Rejuvenation para mi esposa. Y para mí necesito Honey Love. Doctor, se lo voy a dar, tranquilo, no pasa nada, Hakuna Matata. Y, por supuesto, los procedimientos de Harumi para que siempre estén bellos y bellas pagando menos. Y al final del programa vamos a compartir con la licenciada Sandrelis Revit. Ella es la Magister Supervisora Educativa de Puntepad. Y con ella vamos a estar hablando acerca de la gran variedad de opciones que hay para que los niños pasen una vacación espectacular. Y que inviertan su tiempo en algo productivo. Así que, eso de estar mandándolo para Disney, para no sé dónde, nada de eso. Inviertan a su muchacho. Por ejemplo, tengo un sobrino que lo van a mandar, mi amor, a World of Life, un centro bíblico en Orlando, donde él se va a capacitar, señores. Se va a capacitar en la palabra de Dios. Así que, vamos a hacer cosas así para que nuestros hijos sean, ay, algo como que dé frutos y que sea positivo para esta sociedad que está tan dañada gracias a personas y delincuentes como Foque y su Tin, y su Chopotín. Porque por más dinero que han logrado obtener de forma irregular, señores, los nacos no se le quita a ninguno de ellos. Y después de este contenido tan espectacular, ahora vamos con las ofertas que tú puedes conseguir en Harumi Beauty Center. En el día de hoy, esta mañana, como ya saben, yo todos los días abro mi clínica, ya llego tempranito, antes de que llegue todo el mundo, y la gente empieza a llamar cuando está viendo el programa y yo empiezo a tomar llamadas y ellos quedan locos y locas cuando se dan cuenta que soy yo que los estoy atendiendo. Así que, si tú deseas también vivir esa experiencia, entonces tienes que aprovechar la oferta que voy a decir a continuación. En pantalla tenemos que por 12 mil pesos te podemos colocar 50 unidades de toxina botulínica en la zona que tú necesites, ya sea en la parte superior o inferior de tu rostro. Normalmente la gente lo busca para eliminar líneas de expresión de la frente, de la zona periorbital y de las líneas de conejo que se forman en el tabique de la nariz, pero también sirve para levantar cejas y un montón de cosas más. Si deseas más información, márcate al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Si llamas durante el transcurso del programa, puede ser que sea yo que te conteste el teléfono. Así que a llamar a economizar en Harumi Beauty Center. Y después de esa super mega oferta con la toxina botulínica o Botox, para poder tener como yo, señor Jiménez, la ceja de la pantalla de arriba, no tengo una sola línea de expresión en este rostro. Y con todo y esto, mi siguiente invitado me dice, que vieja, que descarado. Vamos a recibir al doctor Carlos Valdera. Doctor. Saludos, saludos, buenos días. ¿Dónde está gordo? Adelante, mía. Hoy. Pero a mí no se me nota a lo vieja, pero a usted se le nota a lo gordo. Ah, ya, ya, está bien. Para que me buscas. Ya, está bueno. Para que me buscas. Suéltame. Si sabe que estoy peligrosa. Hoy me entraste como la conga. Eso es como, por ejemplo, la señora Foque, llena de ñañara en ese cuerpo. Yo puedo darme el lujo porque salió acabándome ahí porque yo salí en bikini. Sí. Entonces, yo puedo darme el lujo de salir en bikini porque este cuerpo está libre de manchas. Hermoso, espectacular, imprescindible. Ahora, ella es la ñañara hecha carne. Porque cuántas ñañaras tiene ese señor en ese cuerpo. Perdón, esa señora. Aparte de que parece que está preñada de la que está. Pero ya dejando ese tema a un lado. Vamos con nuestro tema, por favor. Pero antes de entrar con el tema, usted me estaba preguntando acerca de estos productos que tengo aquí en la mesa. Sí. ¿Qué usted quiere saber? No, que me llamó la atención el color y eso. El Honey Love. ¿El Honey Love? Sí. ¿Usted quiere el Honey Love? No, no, yo no sé para qué sirve. Para poner el palo duro. Ah, ya. Sí, y la energía también. Ajá. Ustedes, los médicos que tienen que estar muy concentrados cuando van a hacer una intervención, cualquier cosa. Esto es fenomenal. Sí. Le voy a regalar dos sobrecitos, pero los demás usted los compra. No hay ningún problema. Atención para las personas que también están interesadas en el Honey Love. Tú puedes conseguir un sobre de Honey Love por 350 pesos. Ya sea en Harumi Beauty Center o en la farmacia Vázquez. Usted sabe, doctor, que mi papá es dueño de una farmacia que tiene más de 80 años en el mercado. Sí, yo lo sé. En Villacom Trade Center. Pues ahí ya está de venta Honey Love y Vagy Rejuvenation. En pantalla están viendo los contactos de la farmacia Vázquez. 809-536-4352 y 809-536-9646. Vagy Rejuvenation para estrechar la vagina y el Honey Love para poner activo a los hombres y a las mujeres. Así que llama, pide el tuyo, que te lo hacemos llegar a casita. 500 pesos un dispositivo de Vagy y 350 pesos un sobrecito de Honey. Vagy Rejuvenation, belleza, entretenimiento. La belleza espía comienza conmigo. Venga, doc. Ahí le doy dos. Adelante. Párese, párese, o le pesa. No, no, no. Le pesa el coco, que no mueva. Ah, ok. Porque dígame, esto es fuerte. Señores, y después de hacerle este obsequio al doctor que lo guardó de una vez, él lo va a poner en uso desde que se pare de esa astilla, se lo va a tomar. Para cuando llegue a casa, mami, atención la esposa, Elena, ¿qué se llama? Zuleika. Zuleika, 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 atención, tu marido va para allá hoy peligroso, así que cuidadito. Ahora sí, doctor, vamos con el tema que le compete, tenemos 15 minutos para agotarlo y vamos a hablar del dedo gatillo. ¿Qué se llama? El dedo en gatillo, se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Ah, en gatillo. Sí, dedo en gatillo o dedo en resorte. Es una tenosinobitis de una vaina flexora del dedo. Aunque suene un poquito feo, lo que se afecta es una polea a nivel de la mano del dedo y se llama vaina, una afectación de la vaina. Bueno, hay muchas cosas que se llaman vaina, así que todo depende del grado de educación que tenga una persona para poder interpretar lo que usted dice. Es un proceso inflamatorio a nivel de la vaina. Quiero ver una imagen de eso para que la gente vaya entendiendo a medida que el doctor va explicando qué es el dedo gatillo. Es una inflamación de la vaina tendinosa, de uno de los flexores de la mano. Es una enfermedad repetitiva, se asocia también a artritis reumatoide, como ven aquí. Ahí estamos viendo la imagen, explíquenos. Ok, se forma un nódulo a nivel de la vaina del tendón. Ajá. Sobre todo desde el de la falange, de aquí de la palma de la mano. Ahí están los tendones flexores. A medida que pasa el tiempo, enfermedades como la artritis reumatoide, la diabetes, enfermedades autoinmunes y lesiones repetitivas de la mano, personas que se exponen a trabajo de la mano. Es decir, que todo viene conectado desde la palma, el brazo, todo. Entonces, el tendón jala el dedo. El tendón, lo que se engrosa es la polea. Ajá. Se forma un nódulo a nivel de la palma. Ahí vi algo, ahí algo, exactamente. Entonces, por ahí pasa el tendón. Sí. Y cuando pasa, se queda atrapado, se encasquilla. Y entonces el dedo queda así por el dedo. Se queda pegado el dedo. Y entonces, Doc. Entonces, ahí viene el dolor. ¿Y entonces? Entonces, al paso, espérate, vamos a seguir. Ah, ok, siga. Antes de eso, enfermedades, por ejemplo, laborables. Son la secretaria, la que trabajan con las manos, los profesores en el salón. Lesiones repetitivas. Sometemos la mano a diferentes labores. Lesiones por repetición causan inflamación de la vaina. Ah, bueno, pero mira, hay una imagen entonces que puede preocupar porque hoy en día todo se está manejando con el computador. La computadora. Con la laptop, con los teléfonos inteligentes. Y uno utiliza mucho los dedos para estos dispositivos. Yo siempre pongo el ejemplo de un tren que va por un riel. Imagínese que usted agarre y le tira un saquito de arena al riel. Cuando el tren va a pasar. Uy, va a brincar y se puede descarrear. Correctamente. Entonces, cada vez que usted mueve ese tendón, que se desliza, el tendón no puede correr en el riel. Y se queda enganchado. Por eso le dicen dedo en resorte, dedo en gatillo, dedo en grampado. Y entonces, doc, ¿esto le puede dar entonces a cualquier persona, a cualquier edad? A cualquier edad, en cualquiera de los dedos de las manos. Pero, por ejemplo, las edades susceptibles, mujeres mayores de 50 años, procesos artríticos. Sí, pero eso va a cambiar, doctor, porque con tanto uso que le estamos dando a los dedos hoy en día, ese de las edades va a bajar a los 30, a los 25, a los 20. Va a ver que sí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Mucho dolor. ¿Cuáles son dolor? Mucho dolor. Se le queda pegado el dedo, se queda encasquillado, que no puede flexionarlo. No puede. Y el paciente refiere que cuando él mismo tiene que ayudarse a llevar el dedo donde va. Y duele. Y duele, que es lo principal. Calambre. Aquí tenemos un video de una paciente mía que se le queda con el dedito pegado, se queda pegado el dedo. Entonces, doctor. Dolor, rigidez, sobre todo en la mañana. El paciente refiere, yo amanezco con la mano tiesa, dura. Ok, una preguntita muy importante. Antes de llegar a este punto, es decir, se supone que cuando ya uno siente que este tendón como que se está... Quedando pegado. Encogiendo y uno dice, porque uno ignora muchas señales que nos da el cuerpo. Entonces, si vemos que esto sucede levemente, ligeramente. Ese sería el momento indicado para irle a un especialista como usted, para ver en qué condición están nuestros tendones y dedos. Y entonces, buscarle la solución en ese momento y no esperar que se agrave. Hay personas que primero les sale el nódulo sin dolor, sienten la pelotita que se les va formando. Ya cuando el tendón se queda atrapado, entonces ahí viene el dolor. Y yo he tenido personas que se encasquillan y no tienen dolor. Depende del grado de afectación. Wow. Pero hay gente que no pueden hacer movimiento con las manos, no pueden aprender, apresar. Entonces, ahí viene el problema. Bueno, yo voy a tener que hacer mis chequeos con usted porque no sé si se me encogen, no sé si me duele. No lo sé, pero como hago tanto uso de mis manos y en una época usted ya me trató por una tendonitis. Una tendosinovitis de Kervain. Ah, entonces. A nivel de la muñeca. ¿Una cosa puede venir a casear la otra? Puede ser porque, por ejemplo, son procesos inflamatorios, sobre todo en la mano. Y, señores, yo repetía muchos movimientos con mis manos cuando estaba de lleno metida en la medicina estética. Entonces, por ese problema es que padecí estos dolores, este endurecimiento del dedo pulgar derecho. Correcto. A diferencia de lo que usted tenía, era una tendinitis a nivel de la base del primero, de la muñeca. Entonces, son diferentes abordajes, pero más o menos el tratamiento es muy parecido. Ok, entonces, manifestaciones que empezamos a... Dolor. Dolor, se encogen, se encasquillan, se... El nódulo aquí en el nivel de la palma de la mano, rigidez del dedo, calambre, porque por ahí pasan nervios. Ok, entonces también el dedo como que se queda como trancado. Se queda trancado y no puede girar ni hacia adelante, hacia atrás. Ok. Entonces, empiezan esas manifestaciones. Sí. Vamos donde usted. ¿Cuál es el... Tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento no. Ok. ¿Qué hacen ustedes para diagnosticar este problema? El diagnóstico es clínico, con la evaluación del paciente, haciéndole las pruebas de las pole en las manos, utilizando la flexión, la extensión de la mano, el cierre, el abrir la mano, cerrarla. Si está un poco complicado, el nódulo está muy grande, hacemos la sonografía de partes blandas de la mano y también resonancia magnética. Puede que el tendón hasta se rompa dentro del nódulo. Wow. Y deje de funcionar, se quede... Ay, pero ya eso es grave, Doc. En el caso severo de artritis, yo lo he visto. Bueno, entonces, y eso se puede evitar. Se puede evitar, claro. Cuando vayamos a tiempo a evaluarnos, a chequearnos, porque, señores, vuelvo a repetir lo que decimos todos los días en La Belleza es Mía. El cuerpo da señales, nos avisa de que algo está pasando. Cuando el dolor, la inflamación, es una señal de que algo está sucediendo en alguna parte de tu cuerpo. Y cuando esto sucede, valga la redundancia, hay que ir al médico. Ok, diagnosticamos que tenemos dedo en gatillo. ¿Cuáles son los tratamientos? Tenemos dos tipos de tratamiento. Un tratamiento conservador, que va a incluir analgésicos, ungüentos, terapia física, muñequera, hasta se te puede entablir el dedo con una tablillita, unos inmovilizadores de dedo. Este es más sencillo. Es el conservador. Ok. También tenemos un tratamiento quirúrgico. Uy, donde no queremos llegar. El tratamiento quirúrgico que se hace es una liberación, ya en quirófano, de ese nódulo. De donde se encogió. Correcto. Ok. Se acuerda que tiene un nódulo, se siente una pelotita. Y el nódulo se puede eliminar. Correcto. Ok. Eso es lo que nosotros hacemos, una liberación del nódulo. O ese saquito de arena lo disolvemos. Lo abrimos en dos, para ponerle ejemplo, para que me entiendan. Se disuelve y se saca el nódulo, se saca completo. Y el tendón, ahí mismo en cirugía, usted hace una prueba. Le pide al paciente. Los resultados son inmediatos. Es inmediato. Generalmente lo hacemos con anestesia local asistida, con una sedación, con anestesia local. En el tranquilúrgico, con el paciente abierto, tú le pides al paciente, muévelo el dedo. Y ya el paciente lo tiene libre. Ok. Eso te ayuda bastante. No es nada de qué preocuparse siempre y cuando se le ponga atención. Se le ponga atención. Exacto. Parte del tratamiento conservador que se había quedado es la infiltración. La infiltración en las posturas es una sustancia terapéutica dentro del nódulo. A mí me va bastante bien con la infiltración, la colocación de esteroides a nivel del nódulo. Ya en dos o tres días yo tengo pacientes que con una infiltración ya no tiene color. A mí las veces que usted me ha tratado y eso, que mi problema del dedo derecho era grave. Y aún así no tuvimos que recurrir. Ahí vemos en pantalla lo que usted hace, que me lo ha hecho dos veces en el dedo y una vez en la rodilla. Exacto. Recuerde que yo tuve una lesión del, qué sé yo qué, de ganso. De la pata de ganso. De una tendinita y la pata de ganso. Exactamente. Que todavía eso, doctor, no se va de una vez. Se toma su tiempo. ¿Te diste la terapia? No. Ve. Ok. Siguiente caso. Dígame, no lo puedo creer. Siguiente caso. Lo que pasa es que yo sigo, no, pero yo sigo ejercitándome y eso me sirve de terapia, doc. Te sirve de terapia, pero no es igual, porque un fisioterapeuta te pone un plan de terapia, utilizando electricidad, frío, calor. Esto te endone a veces. Ese problema de pata de ganso es complejo, porque los medicamentos, los con medicamentos no llegan allá. Y por eso una infiltración, yo prefiero una infiltración que poner tratamiento, es decir, me funciona bastante. Bueno, déjeme decirle que con lo que usted me hizo, la infiltración, yo sigo haciendo mi vida normal. Me afecta cuando estoy entrenando, porque hay ciertos movimientos, pero yo lo que hago es que force el movimiento. Tiene que irte al paso, no puede forzar esa rodilla, porque necesita más repetición, menos peso. No, eso es lo que yo hago, nada de peso. Nada de peso. Odio el peso. Yo hago muchas repeticiones. Ok, pero como lo estaba diciendo, tanto en mi rodilla como en mi dedo, esas infiltraciones han podido solucionar parcialmente el problema, porque no es que no me molesta, pero yo hago mi vida totalmente normal. Y yo entiendo que ya cuando yo tenga cualquier tipo de, o un aumento de las molestias nuevamente, voy donde usted y usted ya va a indicarme qué vamos a hacer. Pero me ha ido muy bien sin necesidad de llegar a lo quirúrgico. Exacto. Generalmente, cuando tú tienes que infiltrar a un paciente dos veces, tres veces, ya procedemos con el tratamiento quirúrgico. Ok. Sobre todo en el dedo, y a veces son varios. En este caso, en el dedo gatillo. Exacto. Dedo en gatillo, pero en mi caso. Es la tenosinobitis. Solamente era este. Exactamente. Y el uso de muñequera, la terapia física. Odio las muñequeras. Usted me ha mandado una muñequera ahí, mi amor, y yo me la ponía a veces, pero desde que podía quitarme, me la quitaba porque me limitaba en todo. Es que para eso es, la muñequera es para limitarte la función del dedo pulgar. Mientras tú fuerzas ese tendón, por eso cuando te infiltramos, combinado con lo analgésico y la terapia física, se alivia bastante. Si sigue moviéndolo, entonces no deja que descanse y que el medicamento haga efecto. Bueno, voy a tener que llevarme más de ustedes para poder salir definitivamente de mis situaciones de dolores. Aunque tengo que ir a chequearme la espalda porque, bueno, yo creo que los dolores que he tenido en esta semana han sido por el exceso de entrenamiento. Tiene que sopesar eso, no puede tampoco. Lo que pasa es que estoy grabando programas, dos en un día, aparte de eso, entonces parece que tantos movimientos han hecho que mis músculos de la espalda como que estén un poquito adoloridos. Pero no importa, yo cuento con un especialista en el área que siempre me soluciona mis dolores. Y tú también puedes hacer lo mismo si los contactas. Déjeme decirle que Nelsa, la asistente de local en mi casa, que no sale de una, ya tiene que ir donde el doctor porque tiene, ¿qué es lo que tiene en el pie? Un epolón calcáneo, una facitis plantal. Una facitis plantal. Entonces, el doctor, enciendo dolores que usted tenga en sus huesos y músculos, él tiene la capacidad para poder solucionar ese problema o por lo menos decirle que usted tiene. Así que vamos, señores, a cuidarnos, que yo siempre he dicho, nuestros cuerpos son nuestra vía del sustento. Si no lo tenemos en salud, lamentablemente no podemos trabajar. Y si no trabajamos, no producimos dinero. ¿Sí o no, Doc? Claro que sí. Bueno, vamos a dar los contactos y redes del doctor Carlos Valdera para que usted en casita pueda así inmediatamente anotarlos, tomarles una foto, llamarlos a calcita. Porque yo sé que muchos de los que están viendo el programa ahora mismo tienen dolores. Y quizás también tienen este problema del dedo o los dedos en gatillos. Es más común de lo que pensamos. Estamos en Instagram como CJ Valdera, pie y tobillo, y estamos trabajando por citas. El número de la cita, 809-818-4484. En pantalla están los contactos, redes y demás para que tú puedas ahora mismo anotarlos, como dije anteriormente, y sacar tu cita para ser atendido por el doctor Valdera. Que, dicho sea de paso, señores, tiene unas manos divinas porque él me mete unos agujones y yo, mi amor, ni los siento. Doctor, gracias por estar aquí. Adelante. Espero que disfrute su Honey Love. Ya mismo, ya mismo. Espero que su esposa sea mucho más feliz, que me llame y que me lo agradezca, que yo sé que lo va a hacer. Ahora, señores, voy con más ofertas que tenemos en Harumi Duty Center para que así también tú puedas economizar y mantener una piel envidiable. Una piel divina. Aunque el doctor me diga que estoy ya en los ratatá, miren esta piel, mi amor, de una niña de 12 como la que tengo aquí en el estudio. En pantalla vamos con las ofertas, esta es especialmente para papá. Hoy estamos a 25 de julio. Es decir que los especiales de papá aún siguen en la cartelera de Harumi Beauty Center y tú puedes hacer que su piel se vea fenomenal con este tratamiento de porcelanización facial. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926 via WhatsApp, tú puedes sacar tu cita. Vamos a ver todos los pasos que contiene este tratamiento. Peeling enzimático, microdermabrasión, excepción de comedones, alta frecuencia, drenaje linfático. También tenemos electroporación con mesoterapia virtual y también, por supuesto, se llueve una mascarilla o una máscara LED. La postura de una máscara LED con luces LED para que estas hagan su función y puedan rejuvenecer, quitar manchas y demás. Así que llama, saca tu cita, evalúate y regálale esto a papá. Y después de esa supermigo pesta para ponerle la piel a la papá bonita, doctor, usted necesita hacerse algunas cositas en esa piel. Vamos a ponerla. Usted está muy desbaratado, doctor. Usted como que la vida lo ha tratado muy mal. Hoy es el día mío. Hoy te la está cobrando toda, mi Fernanda. ¿Quién la manda? Te la está cobrando toda. Pase por el Harumi que no lo voy a cobrar. Vamos para allá. Se lo voy a regalar. Vamos para allá. Le voy a regalar un tratamiento. Le voy a regalar precisamente ese. Vamos para allá. Por celanización facial para que su mujer todavía me lo agradezca más. Ya. Bueno. Van dos llamadas ya. No, no, no importa. No importa. Se lo estoy diciendo, se lo voy a regalar. Vamos para allá. Para que su cita y pase por allá. Señores, nos vamos a unas recomendaciones. Cuando retornemos los documentos fijos de Pregúntale a Baggi, el tratamiento o procedimiento que llega a nosotros gracias a Harumi Beauty Center. Y por supuesto, también vamos luego en el último bloque a compartir con la licenciada Sandra Elis Revisi. Ella es magister en supervisión educativa. Una excelencia de profesional para que usted se entere cómo manejar a sus niños en estas vacaciones. A través del 809-565-5224. También tenemos vía WhatsApp el 829-745-7926. Tú puedes contactarnos y aprovechar este 25% de descuento que tenemos en la aplicación del ácido hialurónico en los labios, en el mentón, en el alcomandibular, en la nariz, en los nasogenianos, nasolabiales, zona periolvital, donde quiera que usted lo necesite. Hasta en los glúteos. Así que usted decide si economiza o no con esta super oferta o este super oficial especial que tenemos en el mes finiquitando ya este dicho mes para la redundancia de papá. Porque si tú lo piensas dos veces, puedes aprovechar. Así que no lo pienses más y llama, saca tu cita. Evalúate que la doctora estará esperando por ti para buscarle solución a cualquier problema que tengas a nivel de belleza y de piel. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Mía se está preparando para otro programa bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tres suplementos que nos ayudan en qué? Bueno, cada uno tiene su función en nuestra vida. Además, tú sabes que no solamente es el óvulo vaginal que la gente conoce, pero nosotros tenemos una amplia oferta de productos que complementan el óvulo. Por ejemplo, Arousal Up es un producto hecho para la mujer, para mejorar su función sexual, para el alivio. Correcto. Vamos a dejar este de último. Vamos con este ahora. Biotic Life. Probióticos. Importantísimos. Súper importante para la salud mental, para la salud intestinal y para la salud vaginal. Cuando no tenemos quien nos defienda en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Vienen las enfermedades. Entonces, aquí es donde viene Biotic Life, probióticos y prebióticos que vienen a defenderte de esas bacterias malas. Entonces, tenemos que tener un conjunto de bacterias buenas para poder producir, por ejemplo, en la vagina, ácido láctico. Y el ácido láctico es lo que va a tener tu pH y tu flora balanceado y que te va a ayudar a que cuando tú te bañes con una agua por ahí, no te dure infección inmediatamente. Ahora vamos con... Calma mi tracto urinario. Si tú eres mujer, no me vas a decir que no has sufrido de infección en la orina, de ese mal orine, de ese dolor cuando vas a hacer pipí y cuando te sienta un chorrito. Bueno, eso es una infección en el tracto urinario que si no la atiendes a tiempo, te puede llegar a los riñones, afectándote todo el sistema inmunológico. El perfilamento mandibular es un tratamiento de medicina estética facial que consiste en definir el contorno facial, el mentón y el arco mandibular a través de pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico, retornando así la belleza a tu rostro y dejándote una piel más tersa y juvenil. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. En el perfilamiento del arco mandibular, esta intervención es de carácter ambulatorio, por lo que no requiere ningún tipo de ingreso hospitalario. Por vía tópica se aplica una pomada anestésica que evita que el paciente pueda sentir molestias durante la aplicación del tratamiento. Se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza, comía bien arreglada. Los resultados son inmediatos, naturales y duraderos. El ácido hialurónico, sustancia a utilizar para el perfilamiento mandibular, es una molécula o componente que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y que tiene la capacidad para atraer y retener el agua, lo que hace que los tejidos se mantengan hidratados y en buenas condiciones. Durante el proceso de envejecimiento, la presencia de ácido hialurónico en el organismo disminuye progresivamente a un ritmo de que a los 50 años de edad solamente nos queda la mitad de este componente en nuestro cuerpo. Como consecuencia, la piel pierde hidratación y por lo tanto elasticidad y firmeza, tornándose más flácida y permitiendo la aparición de arrugas. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza, comía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, 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 a ella le gusta mover. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza, comía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. Más información, haz tu cita, al 809-565-5224, o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Lunes a viernes a las 9 de la mañana, es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Telemico Internacional, el ADN Dominicano. Mía Cepeda, la belleza es mía. Lunes 24 de julio, hasta el sábado, solamente esta semana, solamente esta semana, un 40% de descuento en la aplicación del ácido y alurónico. En pantalla está la super mega oferta, super creada, super bonita, 40% de descuento a través del 809-565-5224 y el 829-745-7926. Tú puedes contactarnos, preguntar, pedir la dirección y así aprovechar dicha oferta. Pero recuerda que lo más importante es la evaluación y eso es gratis. Así que a llamar ahora mismo, sin perder el tiempo y a sacarle esa cinta para que te pongas bello o bella en Jardín. Mía Cepeda, la belleza es mía. Continuamos, continuamos en este martes de salud de La Belleza es Mía y ahora vamos a hablar de la salud emocional. ¿Por qué digo que vamos a hablar de la salud emocional? Porque cuando los niños entran en vacaciones, los padres se estresan muchísimo y eso obviamente altera la salud emocional de los parientes de estos niños. Porque si los tienen en la casa, ya ustedes saben, el estrés. Pero también si los mandan a un campamento o cualquier parte, están pendientes. Y por eso es que esa emoción, esa salud se fue alborotada, alterada totalmente. Y para que usted sepa cómo manejar esta situación, cuento ahora con la presencia de la licenciada Sanderlis Revit, quien es magistral, supervisora educativa y nos viene a guiar en este tema tan interesante ahora que estamos en vacaciones. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está usted? Hola, gracias, bienvenida. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con usted y su público televidente que sigue este programa y de compartir algunos tips de nuestros niños cuando están en nuestras casas. Excelente. Usted representa Funtepop. Antes de iniciar con el tema, ¿qué es Funtepop y a qué se dedica? Es una fundación que está en María Auxiliadora y se dedica a trabajar con los niños y las niñas en diferentes áreas, en el área de arte, en la danza, en toda esa comunidad es vulnerable. Le damos el apoyo a las niñas y a las niñas, a los niños y a las niñas para desarrollar en todo lo que es la parte artística. Excelente. Es decir, que cualquier persona que esté por la zona o en cualquier parte de la ciudad y quiera ir a Funtepop en el María Auxiliadora a poner a sus hijos a aprender baile, canto, a pintar, hacerle esculturas o cualquier tipo de arte, ¿lo pueden hacer libremente, libre de costo también o hay que pagar algo? Es una fundación, es un apoyo a la comunidad que se le dan a todos esos niños y esas niñas para que se mantengan ocupados en la parte de arte y no estén caminando en la comunidad, sino que estén integrados en una actividad productiva para su vida. Excelente, porque obviamente el que tiene dinerito puede mandar a sus hijos a cualquier campamento. Como por ejemplo, no voy a mencionar un pariente que tengo por ahí que mandó a sus dos hijos a un campamento que en este país que cuesta 5 mil dólares. No todo el mundo puede darse el lujo de gastarse 5 mil dólares en vacaciones para que sus hijos se vayan para un campamento. Pero aquí usted no tiene el dinero, entonces manda a sus hijos a que se capaciten, a que aprendan algo, a que desarrollen quizás cualquier talento oculto que tiene por ahí, que lamentablemente muchos niños tienen un montón de habilidades y los padres, por no estar pendientes, no se enteran y estas habilidades se ven tronchadas, se ven opacadas, se ven guardadas, se ven, señores, destruidas porque no le ponemos atención y no ayudamos a que estas se desarrollen como tal. Y que quizás en un futuro estos niños sean los grandes artistas que puedan aportar cosas positivas a la sociedad, no como estos urbanos que los quiero matar a todos. Ok, entonces, ya saben, una opción para que en estas vacaciones puedan mandar a sus hijos a aprender cosas nuevas en Fun Tempo. Y ahora bien, vamos con las diferentes opciones que tenemos ya en cualquier área para que estos padres puedan respirar y saber qué hacer con sus niños en vacaciones. Bueno, nuestros niños salen del colegio, una vida estresada que llevamos los padres cuando estamos con los niños en el colegio, el corre-corre, como decimos popularmente. Pero es importante también que nuestros niños estén en casa y que nosotros podamos como padre y como familia aprovechar ese espacio de vacación y compartir con nuestros niños. Hay una serie de actividades que podemos hacer en casa. No necesariamente tenemos que enviarlo directamente a un campamento. Podemos sí ponerlo en la clase de natación con un especialista que le ayude al niño ir desarrollando toda su destreza de la psicomotricidad gruesa y fina con una supervisión de un especialista. La clase de natación es sumamente importante. Pero importantísimo es montar bicicleta con papi y mami. Compartir. Compartir con papi y mami montando bicicleta en el parque, en el mirador. Oye, además de que el niño desarrolla la parte de la psicomotricidad gruesa y fina, también la emoción de que ando con mi papá y que estoy corriendo en el parque con mi papá que estamos haciendo carrera. Oye, esa parte emocional, esa emoción es importante. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. También otra actividad que a veces a algunas madres no nos gusta mucho con los niños porque hay que dedicarle tiempo, hay que tener paciencia, pero hay que hacerlo. Cocinar. A los niños les encantan las dulces. Me encanta cocinar. Yo tengo una sobrinita de ocho años que ella, cuando estamos en su casa cocinando, que ahí lo hago todos los domingos, es la niña más pequeña de Johanna. Ella siempre me dice, ¿qué hago? Claro, yo no la pongo a hacer nada porque lamentablemente estoy pendiente a dos, tres, cuatro, cinco platos a la vez. Entonces, ellos van en plan de ayudar pero jugar. Y yo voy en plan de hacer las cosas bien. Entonces, las pongo, por ejemplo, sé que hacer algún puré, picar algunas cositas, las pongo en otra área, no en la cocina, para no sentirme que me estorban porque yo cocino con ayudantes, mi madre y mi hermana. Entonces, demasiada gente en la cocina, entonces uno choca. Entonces, por eso la mantengo como pueda, del otro lado del pantry. Entonces, nada, me encanta cocinar y es una bonita experiencia. Por ejemplo, en vacaciones o no vacaciones, yo cocino todos los domingos donde mi madre. Y ahí nos integramos. El esposo de mi hermana, mi hermana, mi mamá, yo, las niñas, y la pasamos súper bien. Y ve que bien se siente cuando estamos todo el día. Y cuando cada uno tiene una parte que hacer. Los niños les encanta la repostería. Es bueno ser con ellos el churro, la dona, el dulce, porque a ellos les gusta y ellos se motivan. Entonces, es importante que las familias, cuando los niños salen de vacaciones, es hacer como una agendita, un programa del tiempo que le van a dedicar a sus niños y qué vamos a hacer como familia. Es decir, mi querida Sanderlis, que eso de mandarlos uno o dos meses fuera del país o para un campo, no sé para dónde, pagando campamentos costosísimos, no sería lo ideal. Sería mejor lo que tú acabas de decir. Ponerlo en algunas cositas que les permita ir y venir el mismo día, pero también compartir con ellos en casa. Mira, lo pueden mandar a sus campamentos, pero no tiene precio para un niño el estar con mamá y papá en un parque. Estar cocinando, estar pintando, creando, volando su imaginación. Óyeme, eso no tiene precio. Alguna persona lo mandan a sus campamentos. Tiene ventaja y de ventaja. Yo entiendo que el estar en casa y en familia y salir al cine, irse a comer un helado, compartir como familia y que el niño se siente integrado, porque es que cuando inicia el año escolar, casi no tenemos tiempo. Recuerda, la familia casi tiene pluriempleo. No hay tiempo para dedicarle a los niños. Entonces, es importante que si los niños salen en julio, voy a organizar mis vacaciones para estar en casa. No necesariamente hay que viajar al exterior. No necesariamente tienen que irse para un campamento. Montar bicicleta, cocinar, hacer karaoke. Ay, eso es bellísimo para los niños. La parte de la pintura, vamos a pintar, vamos a recoger, pero también el quehacer doméstico. Vamos a organizar tu habitación. Por supuesto, muy importante eso. Claro. Atención, Joanita. Siga. Vamos a organizar tu habitación. Vamos a sacar. Enseñarlos a hacerlo. Vamos. Vamos. No es que yo lo voy a hacer como mamá. Vamos a hacerlo los dos. Vamos a sacar la ropa que ya no usas. El juguete que ya no usas. Vamos a organizar esos juguetes. Vamos a organizar esa ropa y vamos a ir a una casa de acogida donde están esos niños como casas rosadas, en algunas estancias que los niños necesitan de sectores vulnerables, en las iglesias. Y vamos a enseñar a nuestro niño a donar, a compartir. Eso es importante porque ellos se sienten de alegría, se llenan de emoción cuando comparten con otro niño, cuando ellos regalan algo. Entonces, el que hacer de la casa, de organizar tu habitación, de cambiar las cortinas, de sacar los juguetes que ya no usas, ya sacamos todo eso. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, inducir al niño a compartir, llevarlo a una casa donde tenemos tantos niños y niñas con muchas necesidades. Eso es sumamente importante. Me encanta esa parte de enfocar las vacaciones, en compartir primero que todo, porque yo soy de las que digo que cuando gastamos o invertimos, mejor dicho, el tiempo, bueno, se gasta y se invierte las dos cosas, en compartir, en familia, no tanto en amigos, porque los amigos lamentablemente, dependiendo de la situación en que tú estés, es que se demuestra quién es quién. Pero con la familia es diferente, por eso es que yo vuelvo y repito, siempre trato de buscar la forma de estar compartiendo, aunque, paréntesis, le dije a mi madre los otros días, me arrepiento de haberla mudado aquí en esta misma torre, porque como J.O.D. Oye, metida, sofocante, controladora, pero al fin y al cabo, prefiero que pasen todas esas cosas y compartir con ella. Y disfrutarla. Que tenerla lejos. Y disfrutar el momento en que la tienes, compartir con ella, porque llega un momento que ya no va a estar, entonces vas a anhelar ese momento. Ley de vida, ley de vida. Y es ley de vida. Otro punto importante que las familias debemos tomar en cuenta es si somos de pueblo. Qué bonito es llevar a nuestros niños. Y visitar a Dios, señores, yo tengo años de los años de los años. Por ejemplo, en el cumpleaños de mi abuela, que fue hace poco, en abril, vinieron algunos familiares de La Vega. Y yo quedé una pieza y empezamos a hablar, porque, señores, la última vez que yo fui a La Vega, yo estaba haciendo una muchachita de, ¿qué? 12, 13 años. Y yo dije, ¿cuándo vamos a volver para recordar el río? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, había dos casas gigantes, había una moderna con todos los power. En esa época, porque en esa época, cuando yo tenía 12, 13 años, había la casa de mis bisabuelos, que en esa época estaban vivos, en esa época estaban vivos, que era la casa rústica de 1900 bajito. Y luego había una casa moderna con electricidad, que en esa época, eso era un lujo tenerlo en esa zona, porque estamos hablando de un campo de La Vega, en Los Corosos. Entonces, yo dije, vamos a volver, vamos a pasar la fenomenal, vamos a hacer algo para recordar esos momentos, y definitivamente uno lo puede pasar muy bien. Es muy bonito cuando llevamos nuestros hijos. Por ejemplo, yo soy de Enriquillo, es un municipio que pertenece a la provincia de Barahona, como quien va para Pedernales, toda la costa. Lo conozco, lo conozco. Ay, estás invitada a conocer la costa. Ay, pero no me diga eso, que me pego de una vez. Yo llevo los niños. Cuando nosotros llevamos nuestros niños, mira, ese señor, ella estudió conmigo, mira, ella es mi madrina, ellos fueron mis amigos de la escuela. Y los niños, además de conocer, se sienten emocionados. Ay, yo conocí un compañero de mi mamá, ay, que estudiaban juntos. Y todas esas son emociones que no tienen precio. La tecnología, la tablet, el celular, no les da esa parte que nosotros debemos hacer. Lamentablemente, ellos se están ensimismando con esos aparatos. Es decir, se aíslan de la realidad, señores, porque, se lo digo, porque a veces cuando estoy en casa de mi hermana, los domingos, después que ya todo el mundo come, no, no, después que comemos, no, no, yo tengo ya un schedule que hay que cumplir. Ay, qué bueno. Después que comemos, vemos televisión. Es decir, comemos, nos tomamos un café con el postre, hablamos un ratito ahí, y luego nos vamos para el living room a ver una película. Entonces, las niñas a veces se van con la tablet o el teléfono y se la ve ahí. Y yo les digo, a soltar todos esos dispositivos. Que yo no vengo aquí, desde donde yo vivo hasta acá, a cocinar de chopa y después de que ustedes van a estar pegadas al celular. Jamás. Aquí se vino a compartir. Yo, mi amor, me impongo. Hay que imponerse, hay que quitarle a los niños un poquito lo que es la tecnología. Por eso les decía que es importante que la familia organice su programa de vacaciones. Si los niños salen en julio, voy a organizar para yo también salir de vacaciones en julio. Para dedicarle a los niños, para tratar de desconectar un poco lo que es la tecnología y llevarlo a ese bello mundo maravilloso de lo que es compartir en familia, ir al cine, cocinar juntos, compartir con niños, llevar, donar, ir a acampar, hacer contacto con la naturaleza. Si tienes un jardín, algunas personas viven en apartamentos, pero tienen su espacio que pueden colocar sus plantas, regarla, echarle su abonito, que él haga el contacto con la naturaleza, para tratar de olvidar un poquito la tecnología y para que ellos vivan esa parte que es sumamente importante en su salud emocional, porque la tecnología tiene una desventaja muy grande. Y a veces nosotros como familia, como padres, queremos salir y lo dejamos horas. No sabemos qué se está mirando, ¿eh? Esa es otra, ese es un peligro. ¿Qué estarán mirando nuestros hijos en la tecnología? Entonces, ¿con quién están comunicándose a través de esos aparatos? Exacto. Con tantas cosas que se están viendo hoy en día, de violencia y de agresiones, nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso yo invito a mamá, invito a papá, organicen sus vacaciones que coincidan con los niños, hagan un programa, monten bicicleta, disfruten esa parte, que es una parte muy importante, que influye de una forma tan positiva en nuestros niños, en toda la que es la parte emocional de ellos. Señores, eso que acaba de mencionar nuestra licenciada es muy importante. Es decir, hay padres que sí se preocupan, hay padres que están pendientes a sus muchachos, pero hay otros que lamentablemente, quizás no voy a justificar, pero su mismo estilo de vida, de que tienen, como dijo usted al principio, pluriempleo, tienen que hacer 1.500 cosas, quizás para darles a esos niños lo que necesitan, pero hay un punto muy importante, que eso me lo dijo mi psicóloga, con una película que me puso a ver. Ella me puso a ver películas para que después dé mi opinión, pero tengo que ver la película desde un punto de vista específico, no por simplemente ver la película. Entonces, yo vi una película donde había una chica que ya era chofer de ambulancias. Entonces, ella trabajaba muchísimo para darle a sus hijos lo que supuestamente ellos necesitaban, materialmente hablando. Pero los niños se quejaban porque no tenían a su mamá a su lado, porque esta no le dedicaba tiempo, porque querían estar más con ella, sentir su cariño, que ella les cocina y esas cositas. Entonces, ese era el punto de por qué yo tenía que ver la película, de que a veces nos matamos mucho pensando de que estamos haciendo lo correcto para poder satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Y lamentablemente, señores, es más necesario compartir, abrazarlos, besarlos. Yo me quejo mucho de la falta de cariño que tuve cuando niña. Y se lo reclamo a mi mamá y a mi papá. Eso se refleja a través de los años. La familia, alguna familia nos hemos dedicado, que pensamos a que le voy a trabajar duramente para darle a mis niños lo que yo no tuve como niña. Mal. Mal. ¿Por qué? Porque no estás en casa, no estás mirando a tus hijos, no los estás viendo crecer. Cuando reacciones ya son grandes. Ya no hay tiempo para nosotros compartir, para sentarnos en el piso, para hacer palomita, para ver la película. Eso no tiene precio. Pero, ay, que yo tengo que trabajar para darle lo que yo no tuve cuando niña. Eso es un error. Hay que darle amor, cariño. Eso no tiene precio. Señores, ese lazo afectivo es más importante que cualquier cosa material que usted le pueda dar. Porque cuando usted empieza desde chiquiticos ellos a darle ese cariño, ese amor directamente, a protegerlos y demás, ya lo material viene quedando en un segundo plano. Y eso complementa, perfecto, pero viene quedando en un segundo plano que es lo que tenemos que fomentar, lo que tenemos que esculcar y lo que tenemos que inculcar a los muchachos de que tienen siempre que preocuparse más por las relaciones emocionales, sentimentales y espirituales, se puede decir también así, entre la familia, que es lo que yo te pueda dar. Porque es muy lindo que yo quiera una persona que me dé de todo. Estoy basando ese cariño en el interés. Pero, sin embargo, qué lindo cuando usted puede amar a su padre o a su madre porque siempre estuvo ahí para ti, te ayudó con las tareas, te llevaba al hospital, te llevaba al colegio, usted decía te quiero, te amo, te daba un abrazo, un beso. Señores, son cosas que yo sinceramente se las reclamo a mi mamá. Y que a esta edad a mí se me dificulta poder demostrarle el cariño que siento a ella porque nunca ella lo tuvo conmigo. Eso se ve mucho que nuestros padres anteriormente nunca nos pudieron decir te amo, ni te quiero, hijo, y darte un abrazo. ¿A qué se debe eso? Yo entiendo que eso fue una parte de ellos, una debilidad de ellos quizá por la ignorancia. Eso puede ser. Y también el estilo de vida que se llevaba en este país, en este país. Porque he visto otros países donde, concha, la educación impera, el amor impera. Y eso tú lo puedes ver día tras día, en cada instante. Y nos hace falta ese amor y ese abrazo y ese cariño que debieron darnos cuando niño, ese te quiero, ese arreglarte, eso nos hace falta. Como le dice usted a su mamá, esa parte porque lo siente, te siente con ese vacío. Claro, por supuesto. Eso es lo que nosotros tenemos que hoy en día, que tenemos la oportunidad ya de ver salido y de estar un poquito más actualizado, es reparar con nuestros hijos. Él te quiero, él te amo, él ir a la iglesia en familia, él fomentar los valores, él ser solidario, el ser humano, ese niño que sea empático, que se ponga en el lugar de otro. Eso es importante y lo hemos ido perdiendo porque vamos en un pluriempleo y estoy trabajando para darle a los niños lo que a mí no me dieron cuando pequeña y tengo que cubrir esto. Y los niños se van criando, van creciendo con el mismo vacío. Y van a replicar la misma conducta. Así que señores, vamos a llevarnos de los consejos que acabamos de escuchar en las manos y en la voz de la licenciada Sandra Elis Revil. Ella es la representante de Fundepop y ya ustedes saben que ahí ustedes pueden ir a llevar a sus hijos para que aprendan un montón de cosas como cantar, bailar, pintar, esculpir y un montón de actividades que pueden hacerlos crecer y hacer desarrollar su intelecto. Porque cuando aprendemos cualquier cosa de esas señores, también nuestro cerebro se desarrolla. Así que vamos a dejar de estar llevándonos de estos urbanos que lo que están es inculcando los antivalores a través de su música. Voy a tratar un tema aquí que ya tengo la psicóloga del por qué ni los jóvenes adultos, ni los adolescentes, ni los niños deben escuchar música urbana. Eso está ya más que estudiado y comprobado de que es súper dañina este tipo de música porque no es música, eso no se le puede llamar música, eso es basura. Así que, contactos y redes. Bueno, estamos en las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Sandra Revy, 809-849-8240 con un WhatsApp que me pueden contactar por ahí y al servicio de la comunidad para todos. Como tiene que ser. Hay que vivir para servir, no servir para vivir. Señores, y ahora vamos con una última oferta para que tú también puedas estar siempre bella, hermosa, en particular y divina, porque nosotros servimos a la comunidad, dando buenos precios para que puedan estar siempre bellas y bellos. En pantalla la oferta, la última del día de hoy. Seguimos con las ofertas del mes de los padres, valga la redundancia. Y ahí tenemos que por 2,800 pesitos le hacemos a papá una limpieza facial profunda, además un tratamiento de delmapén con vitamina C y ácido hialurónico para poner esa piel divina, llenarla de antioxidantes y de nutrientes. Y por último, la aplicación de una mascarilla hidroplástica para que sus coditos se cierren y esa piel se le ponga de bebé a papá. Así que marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, tú puedes hacer tus citas y llevar a papá para que se ponga bonito, porque papá se lo merece. Bueno, yo a mis padres les regalé, señores, un Apple Watch y un iPhone de regalo de padre, claro que sí, claro que sí, porque mi papá se lo merece también, el pobrecito. Un hombre rico y que con un Samsung. Hágame el favor, doctora, licenciada. No, 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 espérense un momentico, eso no se puede. A usted hay que ponerlo a valer y como él a mí también me da regalos en demasías y costosos, también las cosas tienen que ser de doble vía, como dijo Miriam Gelman, no de una sola vía. Así que estamos en el mes de papá y felicidades a todos los papacitos de la República Dominicana porque no en todas partes del mundo se celebra el mismo día. Así que despedimos esta entrega, señores, agradeciéndole a nuestros invitados, agradeciéndole a ustedes por la sintonía y mañana a las 9 de la mañana estaremos nuevamente, esperando por ustedes a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Besos para todos, bendiciones, bye bye. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza siempre comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada y dándole al menejito. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, ella le gusta mover, ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía. Comía esa pera La belleza es mía Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center